Vis a vis, mi gente, capítulo número dos, los amo, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí pendiente de las series Estamos reaccionando, mi gente, vis a vis, capítulo número dos Capítulo número dos, empezamos ¿Y la comida no está mal? Ah, pero que a los amigos también le dan comida Yo pensé que la aislaban sin comer Para que es más seguro ya Si, la Macarena no aprende Vea, vea eso Macarena va sapeando a todo el mundo y va hablando y habla y habla Macarena, silencio ¿Quién será? Ay, madre, hija, la tenían ahí La tenían ahí dándole Es muy bruta la Macarena, muy bruta ¿Están bien? Macarena madura Qué fea, esa hija es muy fea, tía, hostia Qué pena con ella, ¿no? Es muy fuerte Si me metes prisa, no me va a salir el chorrito Ahora falta que también la pillen haciendo ese fraude Macarena, chinga tu madre Ay, runitos Ruli Tienes una deuda con Ruli Tienes una deuda Macarena con Ruli Tienes que, uy, papi Cho, 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 yo me paro de estar Si, cho, 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 cho Ya sabe Macarena, ¿no? Vete a pie comiéndose las hostias Qué 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 Eran tomando la sangre de Jesus Christ Es la leche rubia de la esquina que nace noche, ¿sabes? ¡Ay papito! ¿Por qué ha salido de aislamiento? Nadie sabe si le pillan con heroína. Mía, es que me ha lesionado. Un esliz. Y hay excusa tan buena. ¡Ay Macarelita, hombre! ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, el doctor llegó su momento! Ok, doctor. Vamos por favor. Vamos entrando en los paños húmedos. Paños íntimos. Ok. Ok, doctor. Ok, doctor. Madre, que esa enfermera me da cortison. Para el desartillido. ¡Eh, eh! Está muy bien. El doctor ya estaba, mejor dicho, ya dijo... ¡Uy! ¡Ah, qué padre! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja, José! Ok, RCP, pero por qué le aplica RCP en el seno, por qué hacen eso, no entiendo, ahí me enseñaron que no, que eran cerca del esternón, yo soy salvavidas, yo sé. Se salió con mi gente la gordis, pero por qué le hacen RCP en un seno, no entiendo, pero bueno. Rulo es muy bonita, Rulo, tú eres la raza. ¡Oh! Píralo a mi tía, tú, fíjate. ¿Qué? Vean los papás de Macarena a ver lo que ha hecho su hija, preciada. Ah, oiga, cuenta la verdad a Macarena, porque ya te han pillado con el carrito del helado. ¡Oh! Macarena es un 22. La cárcel era un campamento de verano, igual a ella, ¿no? En la mente de ella, porque la realidad... Es verdad, hombre, Macarena es muy, muy, muy simplón,ga. Y luego, vete. Soy inocente. ¡Uh! ¡Uy! ¿Te puedes hacer una coleta? ¿Una coleta? ¿Puedes solo? Eh... ¡Oh, el papá ha sido una raza! ¡Ah! El papá es la tatuí. El papá de la Macarena es mero la tatuí. Sabe todo lo de la casa, fue guarda civil. Bueno, como he dicho. La mera ratatúe del papá de la Macarena, Washington. Me gusta esa escena. ¡Ah! ¡Oh! 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 Rulito, mi amor! Sí, la gente piensa, no, mató, le quitó la vida. Él no es Dios para quitarle la vida. No, hay cosas peoras que matan. Porque te pueden matar poco. Porque ese hombre lo afrontando a mí, poco. Es verdad, es verdad. Tiene razón. Esas actrices son muy buenas, a lo bien. Las señoras son muy buenas actuando. Parecen como si de verdad estuvieran en una cárcel y hubieran autorizado a algunas reclusas para grabar esta serie. Pero son muy buenas las señoras. Actrices son muy buenas las señoras. Se nota que estudiaron un arturgo para el papel, ¿no? ¡Vemos a la Macarena! Macarena, vení, vení, dígate. ¿Qué? ¿Quiere vino a los estados? ¿Por qué? ¿Cuánto salga de la cocina te lo llaman? ¿Siguiente? ¿Qué ha despertado? ¿Estás servido? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿A lo bien? ¿A lo bien? No, Macarena. Macarena, no, que se usa. ¿Qué asco, por favor, mi amor? ¡Ey, te guarda! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡A la salvó! ¡Nada! Ah, la salvó la señora La señora la salvó Es que también como le van a decir Llévensela Qué asco Porque soy una perele Me dicen que lleve dos millones de euros en negro a un parque Y yo voy y los llevo Verdad Ahí dice la verdad Es que no es mi nombre Si tú supieras Esos dos van a terminar enredados Esos dos van a terminar enredados de alguna forma Porque los veo muy El más muy compasivo con ella La otra contándoles su historia Ah, que los veo muy Ay, papi Se huele la morch Pero ese policía Ese guardia Tiene esposa, ¿no? Pero yo creo que la han barrado con Macarena Macarena que está buena Ay, marica Se va a ponerte esa polina Ay, persi Macarena, hombre Macarena, hombre Macarena, hombre Ay, Jesús Ay, Jesús Sí, muy valiente Demasiado, exageradamente Y por eso vas a morir Y exigirle la máxima discreción Me da igual que no sea discreta ¿Cómo? Fui testigo de algo Y espero que sirva para hacer justicia ¿Cómo? Por esa chica Por la ronda Macarena, está bien lo que estás haciendo Pero En la cárcel esa regla no aplica En la cárcel te van dando chumbimba Te van mandando para allá con San Pedro Le mandan bendiciones a tu familia Le mandan la cartica de muchas gracias por todo Pero suerte No mames Uy, la Nairobi ¿Hacenle tatuada? ¿Hacenle tatuada? Ok Se me olvidó el nombre En esta serie Sanja Sanja Hijo Uy Pero está loca Por amor Qué dramático Pero esto no está Si no está marca Y no va a volver conmigo Pero vamos Porque si no te alejas tú Te alejo yo Uy Ya me alejo yo Pero Yo creo que deberías hablar Entre vosotros Yo me alejo yo Mami Alíjense usted Me tiene que hablar con la otra Porque si no papi A Nairobi Le va a chumbimba La Sanja ¿Cómo se llama Sanja? Ok ¿Qué tal? No quiero ver Que está así Pero ¿Qué tal? Confiesa ya Le toca Le toca Paloma Te toca Seguir con tu vida Como si no Le hubiera pasado Porque mira Paloma 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 ¿Cuál puta Eso es mejor dicho El mierdero ahí? Ay A Zulema En serio Zulema Zulema Tiene huevo Parse Se mucha La Se mucha La Conorre Uy Parse Se saco Norrea Tiene huevo Yolanda En serio Chica tu madre Perdón por la Por la palabra Pero es que Me ofende la gente Así Y hay mucha gente Así Como esta vieja Pero miren Como llora O sea Uy Esta inspector A Sierra Está Zulema ¿Por qué Todavía hace Estos papeles? Uy Que actriz A mi juez Palacio Iba con las ganas De Que tale la mujer Al policía Y como se dio cuenta Que era ciega Ay Qué puta Qué puta Estas vias Están drogando Con el oxígeno No más Ves wey Rulito Mi amor También ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No, 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 no No te pregunto Es que si le das Con el marido Tú sabes Quiero saber Si está enfadado Todavía El doctor Es muy buena gente El doctor Tiene su malicia Tiene su momento De que Pero pinta Como buena gente ¿No? Quien sabe Después Cuando avance La serie La serie Saquen su personalidad Yo Si no sé tanto Eso mismo decía Lo que pasa es que Bueno Ahora Soy mucho más torpe ¿No? Bueno O Lo sabrán Llegas por la noche Te sientas en tu solada Y No encuentras Oh Palacio Lo metió en un lío Al otro Habló La otra No Macarena Explícale Que usted no puede Tener nada Explícale Otra vez Le dieron Uy Marico Uy Parche Oiga Que la puede matar Tiene Ok Bien Bien Ah y ahora viene La parte mala ¿Qué? No me jodas más Que no voy a volver contigo Nunca Es que me te tengo Ni con un paño No voy a darte Alguien barro Bueno La verdad es hostia Mi amor Ay no La cagó La cagó La cagó La lió mal Esa vieja Esa vieja es muy fea Madre Cabuche Ay Tenía que cambiarte ahí El doctor El doctor Te va a respetar Ok Ok doctor Ok 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 That's right Yes I B Ramabay Pégate en el strip De G-Hop De G-Style Ay Ok Ujú Uy Eso Doctor No mires No mires eso Ok Ya lo mordimos Ok Ok Pomadita Ok Doc Tranquilo Tranquilo Toretto Tranquilo Toretto Tranquilo Toretto Tranquilo Toretto Para asustar Paloma Que bueno rea Que alguien tenga más poder que tú ¿No? Uuuuh Ok 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 Tengo una razón por la que vas a estar calladita Bueno en realidad tengo dos Leopoldo En cama Eso no Uuuuh Me has visto que tienen un jardín precioso Y que tu padre ha construido una perrola muy bonita Sería una pena que no pudiera disfrutarla después de tanto esfuerzo Uuuuh Si Uuuuh Uuuuh Que Se le paró la macarena Uuuuh Uuuuh Se le paró la macarena a la Zulema Uuuuh Ok Se le paró la macarena Bien Me gustó ahí ¿Qué? Una de este que no va a hablar Y la otra que ya ha hablado ¡Ah! ¿Cuál de las dos me bajo del primero? ¿Eh? ¿Eh? Esa si la dejaste a la vivienda A la vivienda ¿Qué? Me encargo yo por la vida rápida ¿Qué? Pero esta tiene como un mil de armas ahí ¿Qué? Pero esta tiene como un mil de armas ahí ¿Qué? ¿La van a mandar a matar la gente? ¡Ey! ¡Parte! Yo no sé qué pasó ahí Este padre tiene un teléfono Le mandaron al Brian El Brian se arregla hace un minuto ¡Ay! Ok Aprestígala ¿Para dónde va Macarena? ¿Para dónde va? ¡Uy! Me gustó que la Macarena se le paró ¿Será que va a matar al papá? ¡Ay papi! ¡Cuídese! Que le van a mandar fue al Brian y al Kedi ¡Oh! ¡Robada! ¡Oh! Macarena está más embalada con ella ¡Egárate la plata ahí Macarena hombre! ¡La regalaste hoy eh! ¡Esta es seria hombre! Bueno miren tenemos al Brian que está en acción Papi tienes colete la vuelta ¡Tú tienes cara de pillo! Colete la vuelta Papi ¿Tú qué vas a hacer? Ok ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto quieres? 20 euros ¿Te voy a dar los 150 dólares? ¿Para mirar por teléfono? ¿Y tú no lo haces? Vale ¿Quién? ¿Quién va? Bien Ok 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 Ah no tiene saldo Uy bien bien Macarena la avisaste Cuidado con el Brian Contesta Contesta ¿Y otra plata perdida? Contesta Kinga Ah este vamos a hacer Llegó el Brian Brian calmate La Macarena es una rata Papi se van a matar coño No se van a hacerle caso a Macarena Pero papá que trama El papá dice que lo llamara ¿Qué va a hacer el papá? Mi hija te perdona Pero yo no Corre Está todo bien ¿Qué? ¿Qué? El papá que está así ¿Qué? Papá Amenazadito papi Ahora tú vas con la policía Cuidado viejo maldico Cuidado parce Oh yeah Oh Chique su madre Ay parce Lo quebró El Brian ¿A quién le disparó? Ay a la paloma Ay mataron a paloma Más socio El Brian quebró a la paloma Verga Minol Híjonos Tus análisis Han dado positivo Pero no te logras Santita Estás embarazada ¿Qué? Tremendo es válida Que soy embarazada Es la La macarena Bueno mi gente Este fue el capítulo Número 2 De Vis a Vis La verdad que este capítulo Ya fue más Estuvo más entretenido Estuvo más Más dinámico Porque ya más o menos Nos vamos Me voy familiarizando Con la historia De lo que va un poquito La serie Entonces como que Orange in the New Black Versión española Llamada Vis a Vis Buena Buena Y además que Macarena está embarazada Ay tu Dios mío La macarena más embarazada Me gustó este capítulo Que Macarena Se le paró a la Zulema Y le dijo Ay puesta ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a ir? Me gustó Me gustó que la macarena Se le paró Aunque Eso pues Acelero la muerte de paloma No me gustó La muerte de paloma Ahí estuvo Estuvo heavy Esa muerte de paloma Entonces mi gente Ese fue el capítulo Número 2 de Vis a Vis Ya vamos a arrancar Con el tercero La serie está Me encanta esta serie Vamos a tratar de seguir Siguiendo un video Más Más rapidín De esta serie Para que ustedes Se vayan enganchando Más al canal Bueno mi gente Entonces aquí les doy el video Para que lo vean Por favor denle like Comenten lo que les pareció Compártanlo con su gente La que les guste esta serie Así que mi gente Suscríbanse aquí Yo cito Invasión Geek Síganme en Instagram En Instagram como asertivo Ahí les dejo asertivo Para que me busquen en Instagram Y me comenten ¿Por qué no subo el video? Acá ahora subo el video Todos se enteran ahí En Instagram Mi gente Entonces yo cito Invasión Geek Ahí en la descripción Están los links De las redes sociales Para que me sigan ahí Twitter, Facebook Todo lo que quieran Entonces yo cito Dale, dale, dale Dale, dale ahí Dale ahí